Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos sucesos, que cuando los abro, de efecto distinto, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y en el escenario, colen las palabras, que pienso y declaro, y nos alumbrando, lajuta me garmé, que yo estoy amando. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Y un gallego para Dios Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos De tus ojos Para Dios Gracias a la vida Que me ha dado tanto Mi amor Y me ha dado la grisa Y me ha dado el llanto Has sido distinto Y ya te quedando Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Y el canto de todos que es el mismo canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida ¡Gracias!